Música Música Il suo cavallo corre come il vento Trafischi canta e grida dispara al vento Come una stella fortuna Muglante come la luna La sua vita galla quando passa Leggera e scura come una scommessa Come una palla di fuoco Come il suo solito gioco Vuelo solo io Vuelo solo io Vuelo solo io Solo io Vuelo solo io Vuelo solo io Vuelo solo io Solo io La pista es larga y grigia como el fumo, todos son detrás, no hay nadie, solo una estrella fortuna, brillante como la luna, donde el fin de ser roma inicia el caballo, el cuore sembra vero y no de metal, como una palla de fuego, como el suyo solito gioco. Bueno, solo yo, bueno, solo yo, solo yo. Bueno, solo yo, solo yo. Oh, oh, oh Pueblo son orío Pueblo son orío Pueblo son orío Pueblo son orío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!